¿Cómo están amigos del Facebook de YouTube? Soy Gerson Oseguera y para esta ocasión quiero cantarles una rola grupera del grupo mexicano Industria del Amor y la canción se llama YouTube con él espero que les guste, ahí les pago Te escribo una vez más No sé si mande la carta o la vuelva a romper Cariño, te empiezo a extrañar y tú no estás conmigo ¿Con quién estarás? Es mi castigo de tanto imaginar que estés con él muy tranquila encerrada en el cuarto también lo vas a hacer Voltearás mi retrato No me quieres ver y tú con él como fruta servida en el plato manzana con miel Él disfruta en sus ratos el sabor de tu piel que lío no me puedo explicar que lío no me puedo explicar Las doce Las doce, las cuatro Las cinco y las seis De nuevo el día sin llenar este papel vivir Y tú con él Muy tranquila encerrada en el cuarto tomando pastel Voltearás mi retrato No me quieres ver Y tú con él Y tú con él Como fruta servida en el plato manzana con miel Él disfruta en sus ratos El sabor de tu piel El sabor de tu piel Y tú con él Muy tranquila encerrada en el cuarto tomando pastel Verdearás mi retrato No me quieres ver Y tú con él Tú, tú, tú Tú con él